¿Sabes que puedes tener munición especial, pesada y limitada si utilizas espadas? ¿Sabías que Kate inventó una de las supers que utilizas? Si eres cazador o has jugado alguna vez con cazador A todo el mundo le interesa que hay tío Rest in Peace Kate Alguien tiene que hablar de él porque la gente se está olvidando Pinche bungee se ha olvidado de Kate No vamos a hablar de eso También vamos a hablar de un arte conceptual reinteresante De Corona del dolor y de temporada de la plaga que se lanza el 5 de mayo Os recuerdo, es un proyecto de la comunidad, no tiene que ver con bungee Pero es increíble y personalmente creo que es mejor que muchas de las cosas que ha hecho bungee Se ha reunido toda la comunidad, montones de talentos, es impresionante Tenemos un pequeño teaser trailer donde aparece alguien que no os voy a spoilear Pero es increíble, así que vamos a pasar por eso y más Así que preparaos y tomad vuestro buen engrama, que si no te contas empezar Para empezar con las noticias En quick estado de juegos de guardianes Como veis, los hechiceros han vuelto a alzarse Así es, no vamos a dejarlo tan fácil para el resto de clases Y ahí estamos con la primera posición El segundo día de esta semana De hecho, el segundo día de esta semana Estoy un poco mal, pero es la segunda vez que estamos primeros me parece O el tercer día que creo Porque esta semana empezamos siendo primeros Pero los cazadores volvieron a superarnos Y ahora volvemos a estar ahí, básicamente se están peleando esas dos clases Los titanes tenéis que darle caña, tenéis que animaros un poco Y volver a subir la bandera Y bueno, pues mucho ánimo a todas las clases Os continuaré informando día a día, pero ahora a las noticias Shout out a nuestro homie ¿Cómo es? ¿Ahowy? 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 Vale, bueno, shout out a este wey Tendréis el link en la descripción Como siempre, este wey ha destacado algo Que ha descubierto con la espada No es tan tan secreto, pero no es tan tan conocido La verdad, muy poca gente sabe de esto Y es que si tienes estas dos ventajas Que es, ¿cómo se llamaba? Cadena, reacción en cadena creo que es Sí, reacción en cadena Y la ventaja que te permite Childless Blade Que es como filo incansable Ahora no recuerdo cómo era en español Básicamente, esta es la ventaja que te da munición Por cada baja poderosa con la espada Entonces, si utilizas la otra Que genera explosiones elementales La que hemos mencionado, reacción en cadena Genera explosiones elementales Cuando matas a un enemigo Pues si tienes las dos Básicamente, recuperas mucha más munición De la que recuperarías solo con Childless Blade ¿Vale? Porque las explosiones elementales También activan esta otra ventaja Y te devuelven munición Y básicamente esto permite Que puedas estar matando adds Es decir, los enemigos pequeños De forma ilimitada ¿Vale? Porque regenera la munición Incluso te la carga ¿Vale? Puedes empezar con menos Y terminar con más Muy fácilmente Pero, como digo Está centrado para adds Vamos a avanzar un poco el vídeo Tendréis link abajo en la descripción También si queréis verlo al completo Pero, como veréis Mira, ahí tiene 61 Ahora tiene 64 Porque como veis La explosión elemental Ha hecho que funcione la otra ventaja Y así le devuelve más munición Entonces esto está genial Para limpiar enemigos pequeños Y salas de enemigos No tanto para jefes Lógicamente Pero, al fin y al cabo Puedes usarla para jefes Sabiendo que, bueno Perderás un poco de munición Y luego puedes ir Y matar un grupo de adds Así, ¿Vale? Incluso los siónicos O sea, perdón Los poseídos Que se suelen multiplicar Son un muy buen Grupo de enemigos Para utilizar esta ventaja Y recuperar munición ¿Vale? Y si además tienes munición Perdón Ventajas Para aumentar la munición ¿Vale? Modificadores para recuperar Más munición de espada Y demás pues Munición de espada infinita ¿Vale? Ahí tenéis Shout out al man Ahora, me encontré Con este post De hace 10 días En el que se preguntaba Si Keith Inventó sin saberlo La ventaja De Blade Barrage Bueno, la nueva ventaja Perdón Habilidad Super Que apareció Con los renegados Para la super solar ¿Vale? Para las subclases solares Esta por cierto Es la super De ráfaga de cuchillas La que lanza Múltiples cuchillos ardientes Que explotan ¿Vale? Y nos pregunta Si la inventó ¿Por qué? Bueno, según su teoría En los últimos momentos De Keith Como guardián Utilizó todo el poder Que le quedaba Para lanzar Esta nueva super A la existencia Básicamente Generar esta nueva super Inventarla Por así decirlo Entonces Sí Vale, os he estado Investigando Tampoco os voy a Os voy a ahorrar Algunos detalles Que no son tan importantes Pero os voy a explicar El por qué Vale, es que los guardianes Aprendemos Todas nuestras habilidades Subclases supers A través de recuerdos De otros guardianes Así es Entonces Ponemos por ejemplo El pistolero ¿Vale? Cuando sacamos la super Del pistolero Y la pistola dorada Ese arma De hecho Es la última palabra Shin Malfour Inventó esa super Y el arma que vemos Es última palabra O sea No es que tengamos Última palabra Es como que A través de los recuerdos Y tal Somos capaces de generar La misma super Que Shin Malfour He estado investigando He estado investigando Varios posts He estado investigando La historia Si ha aparecido En cualquier otro lado Y no Kate fue el primero En utilizar ráfaga de cuchillas La super esa Y bueno He estado informándome De cómo es que se obtenían Ya os digo Que es a través De los recuerdos De guardianes Principalmente Y pues sí Kate durante sus últimos momentos Utilizó todo su poder E inventó esa super Que nosotros Hemos aprendido A través De sus recuerdos Como digo O sea básicamente Kate creó a la super Y nos la otorgó Por así decirlo Así que Un poco más de historia Respecto a la super Y también a Kate Que todos echamos de menos Tengo que hacer algún otro vídeo Sobre Kate Porque es que No es que hayan revelado Mucho más Hice uno sobre Kate 1 ¿Vale? El de Europa Lo que supimos Y bueno Sí es en plan Tío Bunche también tiene que hacer Algo de él ¿Vale? Al menos saber más Del lore Incluso el Ace Ese que no era real O que puede que No sé Mira Que hagan algo Ya está ¿Necesitas ayuda Para conseguir algo Porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost Puede ayudarte con eso Y mucho más En Destiny 2 Tiene una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Y más de 13.000 reviews Positivas La mayoría Más de 12.000 De hecho Excelentes Y son sponsors del canal Desde hace más de un año Así que No hay ni uno más Que pueda recomendaros Mejor que este Tendréis links Y además Con descuento Abajo en la descripción Si es algo En lo que estáis interesados Y ahora Pasamos a Temporada de la Plaga Os recuerdo Esto es un proyecto De fans Y no de Bungie Vale Aún así Es mucho más Impresionante Y completo Que cualquiera De las temporadas Que ha hecho Bungie Os lo puedo asegurar Vale Tenemos aquí Algunas imágenes De uno De los creadores 3D De animación Que está trabajando En este proyecto De las docenas De creadores Diseñadores Narradores Y mucha más gente Que está trabajando En este proyecto Entonces voy a destacar Algunas de las Cosas que han compartido Más recientemente Os mencioné Que aparentemente Tendrá su propia Armadura de temporada Como os digo No sabemos Si podremos jugarlo No sabemos Que What the fuck Sabes Pero aparentemente Han diseñado Incluso armadura de temporada Y este tipo De interfaces Para mostrarlo Mucho más He descubierto Recientemente De lo que han publicado Han publicado Varios teasers Y un trailer oficial Porque apenas Quedan 6 días 5 para que sea lanzado También está Este otro teaser Narrado Hablaré con ellos Porque tengo contacto Con varios de ellos Personalmente Por DMs Para ver si Habrá algún tipo De versión española O que podemos hacer Para que la comunidad Hispana Como que se entere Mejor de esto Además de yo Que lo estoy compartiendo Como os digo He compartido Montones de cosas Que han creado O sea Zonas completas Que han creado Utilizando otros motores Gráficos Para crear cinemáticas Y millones de cosas Que parece que están haciendo Entonces Si os fijáis Quería destacar Una de las últimas Ese es el teaser trailer Que os quiero comentar Enseguida Esto por ejemplo Es una de las cosas Que quería mostraros Es otra interfaz Aparentemente De un rango de reputación Que habrá dentro De esta temporada De la plaga Y bueno Algunas cosas son fan made Otras son directamente Del proyecto Y esto por ejemplo Nos da a entender Que habrá una página Similar ¿Vale? A la página Que suele crear Bungie Para presentar Sus proyectos ¿Vale? O sea Si os fijáis Esta es la típica Página de temporada ¿Vale? Tenemos el par de trailers Iniciales La presentación Nos explican un poco Que es lo nuevo Las nuevas aventuras Aquí tendríamos El calendario O sea Como cualquiera De las páginas De De temporadas Que hemos visto Así que Wow Esta es que está Súper completo ¿Vale? Tienen tropecientas almas Que ya nos han presentado ¿Vale? Aparentemente Habrá armadura También Todo este grupo De gente Son montones De animadores 3D Diseñadores Narradores Está My name's Vive ¿Vale? Hay un montón de gente Con mucho talento Trabajando en este proyecto Y Te lo digo Me hypean muchísimo más De cualquier Cualquiera de las cosas Que ha hecho Bungie Recientemente O sea Es que por muy Muy bien Que lo haga Bungie Esto es increíble Que la comunidad Se haya reunido Para hacer algo Tan grande Como esto Entonces Ahora Vamos a pasar A este nuevo trailer Que nos han dejado Disfrutadlo Podría ser el final De todo Si hemos visto A Shiro 4 ¿Vale? Y como os digo Parece que han montado Una historia Tremenda O sea Impresionante ¿Vale? Y esta será lanzada El 5 de mayo ¿Vale? Como no la compartiré Con vosotros Vamos a ver Que tienen preparado Para nosotros Porque no solo Parece algo Rollo película Serie ¿Vale? Pero muy bien Trabajada Porque están Los mejores talentos De la comunidad Que se dedican A estas cosas Trabajando unidos Sino también Parece que tienen Sus propias Promociones De la temporada ¿Vale? Como si fuese Todo O sea No sé Si podremos jugarlo Probablemente no Porque no sé Como lo harían ¿Vale? Quizás nos sorprenden Con algo El caso es que Está todo Está todo Es como si fuese Una temporada entera Solo que No podemos jugar Ahí Al menos habrá Esas cinemáticas ¿Vale? Esas películas O series Que tengan montadas Porque como os digo Faltan muchos detalles Todavía por revelar Pero es que Parece que lo tienen Todo Incluso puzles De la comunidad Que tienen preparado Lanzar Y hacer a la comunidad Pues trabajar en ello ¿Vale? Pues como otros puzles Que ha lanzado Bungie En otras ocasiones Y de hecho Hablando de eso Hace tiempo Que no nos sorprenden Con un puzle De ese tipo En fin Tendréis links Abajo en la descripción Y como no Os mantendré informados Pero ahora Vais a ver Algunas imágenes Interesantes Esta de aquí Por cierto Es la corona del dolor Estaba explorando El otro día Pues arte conceptual De corona del dolor Para encontrar Todo lo posible Relacionado a ella Ya sabéis Pues porque la próxima semana Volveremos a verla Y esto Es la imagen De donde iba a tomar lugar La incursión A corona del dolor Que es dentro De un dios gusano Y eso O sea Esto es Una O sea Aunque sea un concepto Que lógicamente no vimos Es algo muy importante Que mencionen Que estábamos dentro De un dios gusano ¿Quién iba a ser? O sea No iba a ser Bueno Podría ser Chul Si se enredaran Mucho más las cosas Pero en principio Chul está tranquilo En el francotirador ¿Vale? Que nerfearon ¿Vale? Así que no puede hacer Mucho daño Y luego por otra parte ¿Quién podría ser Este otro dios gusano? O sea No sé si esto Y esto es una teoría Muy loca Pero tenerla en cuenta Solo por adelante ¿Vale? Solo Como una posibilidad Y si Y si Calus Es algún tipo de dios gusano O oculta algún tipo De dios gusano En su Leviatán Porque se supone Que estaban en Leviatán ¿Vale? Pero a su vez Estamos dentro De un dios gusano Así que What the fuck Porque en Corona del Dolor Íbamos a ayudar a Calus También ¿Sabes? Así que quién sabe Si tendríamos que ingresar Dentro de este What the fuck Me mola mucho Este arte conceptual Decime que pensáis Pero no es el único Esto es más arte conceptual De cómo iba a ser La incursión Corona del Dolor Ahora en lugar de estar En un simple Leviatán O estar en El interior De un dios gusano Como veis Se encuentra en un lugar Muchísimo más amplio Y extenso ¿Vale? O sea Aparece un mundo en sí ¿Vale? Y sí Es como un tipo de ilusión O proyección gigante Menciona aquí La idea que tenían Para esto Y como veis Es totalmente distinto A lo que terminamos viendo Esto Esta sala Se parece algo más A las de Casa de las Fieras Por así decirlo Esta arquitectura también Quizás algo de esto Termino siendo Pues Casa de las Fieras Porque este tipo de estructuras Pues recuerdan A una de las salas Pero es muy interesante Definitivamente muy distinto A lo que vimos En Corona del Doror Y finalmente Esto es de Armería Negra También estuve investigando Algo de esto Y si ¿Habéis visto esto? No Esto no significa Que vaya a venir La Galahorn Pero es en plan Se une un poco Al montón de cosas Que teorizábamos Sobre Galahorn Tío Es probable Que si regresa Galahorn Es porque Bungie O sea Tenga que hacer algo especial En plan Las cosas vayan mal Y digan Vamos a sacar Nuestra arma secreta Que es Galahorn Y ahí sí que puedes asegurarte De que volverán unos cuantos ¿Sabes? Bueno Esperemos que Cuando regrese Sea porque las cosas Van mejor que nunca Y pues para que vayan Aún mejor ¿Vale? Seamos positivos Pero sí Estas son algunas De las ideas Que tenían para la sala De armería negra Y bueno Quería recordarlas Simplemente pues Por el detalle Que os parecen ¿No? Y quién sabe Si en adelante Ahora que regresa Ada 1 En temporada 14 Vemos algún otro tipo De estos diseños O sea Puede que no Pero ya veremos ¿Vale? Y adivina qué Mi pana Se acabó El vídeo Bendiciones Chécate otro ¿Vale? Porque bueno Más tarde tendremos El lechur Como no Como sabes Como siempre Pero también Nos he estado subiendo Otro montón de vídeos Que igual no has visto Así que ten y moverlos Mi pana Están hechos Pa' ti Con todo el amor Del mundo ¿Vale? Con todo el amor Del mundo Igual que tu yaya Cuando te cocina Tu comida favorita ¿Sabes lo que quiero decir? Mmm Están ricos esos vídeos Vale Bueno Checalos si quieres Ya está Ya está el vídeo Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Chécate otro vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!